Los Panchos es un restaurante ya clásico en Mazatlán fundado en 1985, que ofrece una gran variedad de platillos mexicanos, mariscos y cortes finos, preparados en el momento con ingredientes frescos y de calidad. Hoy te venimos a un lugar que se llama Los Panchos, que está aquí en la zona dorada, justo enfrente del Museo de Conchas, te entras con una placita. Y aquí al fondo de esta placita, se encuentra el restaurante Los Panchos, que me gusta mucho, porque está frente al mar, entonces, vamos a ello. Y chequen esta la hermosa vista que tienes desde el restaurante. Por acá tenemos el menú, jugos licuados, huevos al gusto, omelette, lo dulce, algunos paquetes, menú mexicano, varias opciones, frutas, cereales, desayunos combinados, con nombres acá muy peculiares, San Marcos, El General, El Daniel, Mazatléco, El Bajío. Por ejemplo, este del pueblo, Chilaquiles poblanos con tiritas de arrachera, acompañado de frijoles fritos. Acá desayunas con el sonido del mar. Ya nos llevó nuestro jugo de naranja, un panecito que te traen, panecito dulce acá, también te ofrezco el café. Y ya nos llevó nuestro jugo de naranja, un panecito que te traen. Panecito dulce acá, también te ofrezco el café. Y si no estás inscrito, pues aprovecho para invitarte cordialmente, pícale allá abajo, para que estés viendo todo lo que estamos subiendo ahorita. Ahorita estamos subiendo varios videos de Mazatlán. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, pues estamos yendo como a ciudades, haciendo series. Por ejemplo, tenemos en varios lugares de México muy lindos. Ahorita, pues en la nueva ciudad de Mazatlán, ya hemos subido tres videos temporadas, entonces cordialmente estés invitado a suscribirte, a darle like y a activar esa campanita, para que te avise cada vez que hacemos videos. Y pues ya salimos de desayunar acá en Los Pancho, la neta, súper recomendados. Muy buen servicio, muy bueno frente al mar que les digo. Si de por sí, sentarte y estar ahí en el mar, ya es una experiencia pasada de lanza. Y también desayunar rico juntas, súper recomendado acá en Mazatlán, Los Panchos. Hay muchos restaurantes, la neta, muy ricos. Ya hemos recomendado algunos en el canal, como La Panamá también. Pero por acá hablando de Los Panchos, tienen varias sucursales acá en Mazatlán. Ahí pues simplemente búscalas y vente acá a la comedera en Los Panchos. Ya que ahí enfrente se encuentra el Museo de Conchas, que igual, echémosle un vistazo hacia grandes rasgos. La verdad está muy padre, encuentras un montón de cosas del mar. Adornos acá para tu casa, para tu restaurante, para tu negocio, de recuerdos. La padre, la verdad, el Museo de Conchas acá en Mazatlán, la estrella de mar. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, darle like, suscribirte a este, tu canal, Arturo del Mar. Y activar esa campanita de notificaciones, para que YouTube te dice cada vez que subamos videos. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.